En las segundas jornadas ganaderas de las colonias en Esperanza, llegó el turno de hablar junto a Juan Elizalde, otro de los disertantes de esta jornada. Cada zona o cada región tiene una potencialidad muy grande en ganadería, no sólo por la nueva tecnología que se va generando en cada caso, sino también porque son sistemas que hoy tienen una producción de carne que está muy por debajo del nivel óptimo que se podría lograr. Entonces, cualquier mejoramiento, o sea, llegar a un nivel intermedio óptimo y después apelando a nuevas tecnologías para poder progresar en un nivel superior, es bienvenido. El potencial es muy grande, digamos. Si uno toma, por ejemplo, los criadores del norte de Santa Fe, estando en una zona homogénea y comparable entre ellos, hay una diferencia de tres veces entre el que más produce con respecto al que menos produce. O sea, podemos triplicar la producción de carne, que a lo mejor no se cumple en todos los campos de cría, pero con que la aumentemos un 50%, no hablando de triplicar, ya se logra una mejora muy sustancial en lo que es la producción de terneros, el margen bruto por hectárea en la cría, que genera mejores ingresos y permite ir generando más inversiones. Y en el caso de las recrías, en general, la brecha es aún más grande. O sea, considerando una misma zona, hay diferencias productivas de cinco veces entre el que menos produce y el que más produce. Con lo cual, hay un potencial aún más grande todavía en recría que en cría. Y el engorde tiene el mismo potencial que en todos lados, digamos, porque al abstraer, digamos, la alimentación, si bien hay componentes locales de alimentación, como por ejemplo el norte acá, tenemos todos los derivados de algodón, así como tenemos algunos que los tenemos en zona maicera, acá son de las burlandas que vienen de Reconquista. Pero el fin, al aislar un poco la condición climática, el fin, primero cumple una función muy importante, que es un pulmón frente a contingencias climáticas, que son los problemas más graves que tiene el norte, es decir, sequía que se sucede con inundaciones, el filo es un regulador de carga bastante importante. Y por otro lado, tiene recursos como para tratar de trabajar con esos campos de cría y de recría que están un poco diezmados por esas contingencias climáticas malas, que sirve, digamos, para regular carga y volver a después trabajar en el campo, o para terminar animales a corral, para no tener que depender de una base forrajera muy endeble, que es la que queda después de malas condiciones de crecimiento de pasto. En esa condición, al filo le cabe la misma de la ley, más allá de las variaciones y su producto local que tiene, la misma de la ley que en toda la región del país, es decir, el manejo, el control de la comida, el control de la ración, el manejo de los animales, la sanidad, el buen mezclado de las dietas, etcétera, etcétera, que eso es más homogéneo y más estándar que en todos lados. Ya que estamos hablando justamente del norte de Santa Fecina y de algunos cultivos que usted menciona regionales, caña de azúcar, que en los últimos años viene muy, muy golpeada, ¿seguirá una buena alternativa a volcarlo hacia justamente el... convertirlo en carne, digamos? Sí, sí, es muy buena alternativa. El único problema es que las zonas cañeras justamente no tienen zonas ganaderas al lado. Es decir, hay otras provincias, como por ejemplo el caso Misiones, hay campos ganaderos que plantaron la caña para hacer silaje de caña en un intento de sustituir lo que para la pampa húmeda, incluso esta zona, es el silaje de maíz. Pero ahí fue distinto, así como tengo los animales y me comieron la caña, por tanto caña. Acá tengo la caña, pero tendría que tener animales cerca como para picarla, encilarla, es un material húmedo, con lo cual no podría tener muy lejos la provisión de animales ni establecer los corrales para que la caña no tenga que viajar mucho. Y el problema es que donde están las zonas cañeras no es lo suficientemente agrícola como para generar una cantidad importante de grano. Entonces, esa zona está más complicada porque si bien la caña de azúcar tiene un potencial muy grande para poder transformarlo en carne, el problema que requieren es una transformación regional o zonal bastante fuerte como instalarle el filo, proveerle granos para que la actividad la empiece a utilizar. Obviamente, si no se intensifican las otras actividades como es la cría y la recría, el filo va a empezar a tener un problema que es la provisión de animales para engordar. Es decir, si yo dejo de hacer una hectárea de alfalfa que me llevaba un año y medio de terminar un novillo y en lugar de eso hago una hectárea de maíz o de sorbo, pongo un filo y lo termino en tres meses, dentro de tres meses me quedo sin hacienda para entrar. Si me quedo sin hacienda para entrar al filo, tengo que darle a la cría y la recría a una velocidad tal que lleve o vaya a la par o casi a la par del filo, porque si no me quedo sin materia prima, ¿qué es lo que va a estar pasando? Estamos engordando muy rápido en los filos y por no intensificar los sistemas de cría y recría, por tener bajos porcentajes de preñes, bajas ganancias de peso en las recrías, nos estamos quedando sin torneros para entrar a los corrales. ¡Gracias! ¡Gracias!